¿Qué tal todos? James Mars aquí de nuevo con vosotros desde el Club de Golf Te Lleva en Eras, hoy desde otro sitio cerca del campo de prácticas. Hoy quería hablar de un detalle de la colocación, bueno quizás es más que un detalle, pero una pieza, un ingrediente de la colocación que puede estar estropeando el arranque. Que es algo que veo muy a menudo y a consecuencia hago este vídeo para intentar ayudaros con esto. Entonces, desde la perspectiva lateral, lo que veo muy a menudo, alumnos con los pies excesivamente adelantados respecto al resto del cuerpo, lo que provoca eso es una colocación, más bien con un exceso de flexión en las rodillas, el alumno queda un poquito sentado, el juego queda un poco sentado, columna un poco más vertical. Entonces, ¿qué pasa? Los brazos, a consecuencia de esto, se cuelgan un poco más verticalmente, porque si colgaran así, pues estarían demasiado cerca de los muslos. Entonces, el jugador se coloca más así, los brazos están excesivamente horizontales, si lo comparas con los jugadores que ves en la tele el fin de semana. Entonces, muchas veces, pues este jugador queda, acaba con la muñeca izquierda excesivamente arqueada, extremadamente recta, el brazo izquierdo respecto a la varilla, los dos quedan demasiado alineados, entonces la muñeca izquierda está un pelín más arqueada, no hay tanto ángulo entre el antibrazo y el dorso de la mano. Entonces, muchas veces veo que desde esta posición, el jugador tiende, tiende a ir hacia atrás con la muñeca izquierda, entonces arqueándose excesivamente la cara del palo, cerrándose demasiado. Entonces, esto es lo que veo, pies un pelín más adelantados respecto al resto del cuerpo, demasiada flexión en las rodillas, sensación de estar excesivamente sentado, manos un poquito altas, un poco alejadas de los muslos, eso arquea la muñeca izquierda, hace perder un poco el ángulo entre el dorso de la mano y el antebrazo, y desde aquí dificulta el quiebre de la muñeca y rápidamente el palo se mete hacia atrás. Lo he dicho en otro vídeo, lo que lo hice hace un par de años, creo, que por cada jugador que veo con el palo, quizás demasiado a la izquierda, desde la perspectiva del jugador, veo 8 o 9 con el palo excesivamente hacia atrás. Y una de las cosas que puede estar estropeando es precisamente la alineación de los pies respecto al resto del cuerpo. Entonces, muy importante que los pies estén suficientemente atrasados respecto al resto del cuerpo, eso te permite inclinarte un poco más, los brazos cuelgan un poco más verticales, el codo queda debajo del hombro, las manos están ligeramente más bajas, más ángulo entre el dorso de la mano y el antebrazo, la muñeca no se arquea tan rápidamente y es más fácil con un ángulo entre el brazo izquierdo y el palo empezar a quebrar la muñeca izquierda un poquito más, eso nos ayuda a evitar enviar el palo hacia atrás. Espero que esto ayude, es importante, pequeños detalles, pequeños ingredientes, piezas de la colocación tienen una influencia significativa e inmediata en la calidad del movimiento que se hace en el arranque. Muy bien, espero que esto ayude y de aquí voy a estar de vuelta con vosotros con más vídeos y más información. Adiós.